¿Estás preocupado por el coronavirus? ¿Neta? ¿Tienes miedo al coronavirus? Tú que sobreviviste al fin del mundo del 2012, yo sobreviví al fin del mundo del año 2000. Empecé a explorar mi cuerpo cuando tenía 11 años. Muchos no saben lo que es vivir 11 años con la angustia de que el mundo se va a acabar, cabrón. Muchos de ustedes vivieron una época en la que se decía, te va a salir el coco debajo de la cama. Yo dormía en el suelo, cabrón, ¿de dónde chingado salía? Me dio roña a los 12 años. Bueno, yo no sabía que se llamaba varicela, pero eme aquí. ¿Sabías que si un chino come chile de molcajeta en una tortilla con sal, puede morir en menos de 10 minutos? Yo he comido tacos de canasta 5 por 10 pesos en el mercado Corona y con chingo de guacamole. Mírenme, hasta cachetón me veo, vean, 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 vean. Aunque eso se lo tengo que agradecer a mi madre porque siempre se preocupó por mí y me daba mis tabletas de sucrol y mi emulsión de Scott. ¡Ahí anda la gente asustada! ¡No sean ridículos! Y te hablo a ti, tú que sobreviviste a los chanclazos de tu madre, tú que fuiste a las merreír en la escuela, al que cuando se armaba el equipo de fútbol quedabas hasta el final porque nadie quería escogerte. Tú, al igual que yo, mordiste la lapicera y te embarraste el hocico con tinta tóxica. ¿Sabes por qué no moriste? Porque había un salvador que andaba por las calles con una bocina que decía Las perlas de hígado de tiburón fortalecen las defensas. Mande al niño, mande a la niña. Las perlas de hígado de tiburón. Eres un sobreviviente de cuando tu mamá iba a la junta de la escuela y le entregaban la boleta de calificaciones. Entonces, ¿sabías que esa tarde tu papá iba a asesinarte, cabrón? Tú que casi mueres cuando le marcan penal a la selección mexicana y si le vas al Atlas, ¿qué te digo? O al Cruz Azul, ¿cómo le hago? Muchos de nosotros aprendimos que una buena sobada te curaba el empacho, un seven con maicena te quitaba lo cursiento, que si en las piñatas te pusieron un palacio en la cabeza con un pegoste de manteca con azúcar, reducía hasta un 80% el chipote, que cuando te caías y te raspabas, ¡eso no era dolor! Dolor era cuando te ponían el mertiolate. ¿En serio te preocupa el coronavirus? ¿Tú que con solo poner carbonato en los tenis matas los hongos y las bacterias? Nuestro presidente, mamá Coco, sabe que los chinos están jodidos. Ellos construyeron un hospital especializado en coronavirus en menos de un mes. Nosotros no necesitamos eso mientras tengamos vaporub, broncolín, té de gordolobo, miel con limón. No hay de qué preocuparse. ¿Tú que tienes mala suerte y piensas que es porque una vez tiraste la sal? Deberías recordar tu época de mayate, que no te bastaban 7 años de salación. Cada semana agarrabas cuenta nueva, güey. Tu amor platónico se casó y sobreviviste a eso. Para los que son millennial, imaginen que se casa tu crush. ¿Cuántas parrandas has vivido con una cruda fatal? ¿Tantas mujeres hoy triunfadoras sobrevivieron a las mentiras de su expareja? ¿O peor, aquellas que aún siguen casadas con la ilusión de que su marido va a cambiar? Por favor. ¿Los síntomas del coronavirus son debilidad, sudoración, palpitaciones, dolor de estómago y diarrea? Cabrón, siento lo mismo cuando mi esposa me revisa el celular. ¿El coronavirus es un pendejo? Ni la influenza, dengue, el chupacabras, hacienda, ni el desabasto de gasolina me mataron. ¡Mexicanos! Nacimos fuertes, educados bajo la bandera de ¡No chille y aguántese como los hombres! Entrenados por esposas posesivas, celosas y tóxicas, donde al final del holocausto levantaremos la mirada como una raza invencible. ¡Respira hondo y repite conmigo! ¡Coronavirus! ¡Soy mexicano y me la pelas! ¡Soy mexicano y me la pelas!